Esta semana, en Para Tomarlo en Cuenta, cientos de niños bajo la tutela del Estado podrían encontrar un camino hacia una vida normal gracias a una nueva figura jurídica. Las familias de acogida es una novedad que bien podría ser un cambio de paradigma en el cuidado de la infancia institucionalizada.